El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a Nicaragua este jueves y fue recibido por el compañero Denis Moncada, asesor del presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales y viceministro de Relaciones Exteriores. Para nosotros es una demostración de la confianza que tenemos, tanto la delegación de la OEA, el secretario general, nuestro ministro asesor y embajador que trabaja con ellos cercanamente y nosotros como pueblo en este proceso democrático, democracia profunda que hay en nuestro país, democracia protagónica, protagonismo de nuestro pueblo, ese protagonismo que promovemos todos los días. La compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, saludó al secretario general de la OEA y detalló que desarrollará una apretada agenda de trabajo y posteriormente se reunirá con el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Iniciará una apretada agenda de trabajo que su equipo ha preparado con todo cuidado y le hemos dado la bienvenida a nombre de nuestro pueblo, nos hemos comunicado unos minutos por teléfono con él, saludándole y deseándole que tenga jornadas de trabajo exitosas, saludándole y compartiendo con él su alegría, que es nuestra, de que esté en Nicaragua, que esté aquí compartiendo una jornada intensa hoy y mañana, al final de la cual al concluir la jornada va a tener una reunión con nuestro presidente, van a estar intercambiando. En su cuenta oficial en Twitter, el secretario general de la OEA expresó sentir alegría de volver a Nicaragua y publicó una fotografía con el compañero Moncada durante su recibimiento. Estudiantes de las diferentes modalidades de nuestro país se dieron sida en el Paseo de los Estudiantes para ser partícipes de la Expo Ciencia Nacional, promovida por CONICIT, orientados a la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, de tal manera que con los mismos se logre un acceso al conocimiento, las soluciones e innovaciones que están generando instancias formadoras al talento humano. Los proyectos con enfoque innovador muestran la capacidad de los estudiantes y evidencia su interés por contribuir al desarrollo de nuestro país, así como la creación de alternativas para el desarrollo humano. Un presupuesto que contempla el fortalecimiento de los programas socioeconómicos dirigidos a la reducción de la pobreza fue aprobado este jueves durante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Tras la participación de varios legisladores en la sesión plenaria, la Ley del Presupuesto General de la República 2017, fue aprobado por un monto de egresos, estimado en más de 80 mil millones. El coordinador de la bancada del FSLN, compañero Edwin Castro, resaltó que el presupuesto contempla una vez más las partidas presupuestarias para el 6% de las universidades, los subsidios para la tarifa de transporte, energía eléctrica, telefonía, entre otros. Enfocados en articular acciones que impacten en la mejora de la calidad educativa, la formación de jóvenes y adultos. Este jueves se desarrolló el primer encuentro nacional de centros privados, educación y capacitación técnica para aprender, trabajar y prosperar. La finalidad en primer lugar es poder instalar un espacio de trabajo para identificar acciones conjuntas que nos ayuden a mejorar la calidad de la educación y la capacitación técnica a nivel nacional. Para nosotros como centro privado efectivamente pues es muy importante porque nos vamos apropiando digamos de los nuevos lineamientos que la institución rectora de la educación técnica y capacitación está generando, las actualizaciones. Creemos que es un evento de suma importancia puesto que es el primero en el que se van a sentar las bases con la finalidad de que el pueblo también contemple la importancia que tiene la educación técnica para el país, para su desarrollo. A nivel nacional hay más de 500 centros privados de educación técnica regulados por INETEC. En este encuentro los más de 250 participantes entre directores y docentes de centros privados y personal técnico del Tecnológico Nacional compartieron estrategias, retos y desafíos que hay en la educación técnica. Dulces, artesanías tradicionales y las imágenes sacras son los productos alusivos a la Purísima Concepción de María que usted podrá encontrar este fin de semana en la tercera y última Feria de la Gritería, a realizarse en el Parque Nacional de Ferias. Ya que estamos a las puertas el 7 y el 8 de diciembre, este fin de semana todos los productos de la Gritería tradicionales de la Purísima los vamos a tener en el Parque Nacional de Ferias. Le ofrecemos en la tienda inmaculada Concepción de María, imágenes de todo tamaño. Comienza de la de tres pulgadas hasta la de un metro setenta. Le ofrecemos también rosarios, novelas, pulseras, estampitas. Elaboro los dulces, dulces tradicionales de río, lo que es gofio, papaya, ayote y miel y lo que no falla en verdad, los gofios que llevan los jengibles que son bien picantitos, muy sabrosos. El Parque Nacional de Ferias está abierto al público los sábados desde las dos de la tarde y domingo a partir de las nueve de la mañana. En la feria participan 265 protagonistas, de los cuales alrededor de 64 son exclusivos protagonistas que elaboran dulces, artesanías tradicionales y las imágenes sacras. El techo de la casa del periodista y naturista Nobis Rosales es quizás el más particular de toda la capital. Arriba se levanta un viñedo único en la región centroamericana. Esta semana, Nobis y sus ayudantes comenzaron la cuarta cosecha de uvas. Este viñedo, que tiene más de 16 años, es el orgullo de su propietario, quien asegura que a medida que la uva va más vieja, está produciendo más. La producción inicial del viñedo fueron cuatro quintales de uva al año, pero ahora en las cuatro cosechas se sacan hasta 20 quintales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!